En este video quiero hablarles sobre el trabajo remoto y algunas cosas a tener en cuenta si queremos trabajar desde casa y poder aplicar para ganar en dólares. Actualmente las empresas están migrando a los trabajos remotos, dejando a un lado los trabajos tradicionales, siendo ese trabajo en casa una realidad cada vez más grande. Y es tanto el crecimiento y el impacto en los últimos años que esto ha hecho que no sea algo que ir en torno solamente a la industria de la tecnología, sino que ya muchas empresas en sectores como la educación, como la banca, entre muchas otras están viendo el trabajo remoto como una necesidad dada a las grandes ventajas, no solamente para empleados como también para empleadores. Eso en términos de tiempo, dinero y productividad. Si ustedes siguen mi contenido es porque están involucrados en la industria de la tecnología o el desarrollo de software. Así que esa modalidad de empleo se ajusta perfectamente a nuestras necesidades y a nuestro perfil. Independientemente si ustedes son desarrolladores de software, si enseñan sobre programación o si son estudiantes, actualmente existen muchas alternativas, muchas herramientas, muchas empresas y muchas ayudas para hacer esa transición hacia poder aplicar a vacantes remotas. De hecho, en videos anteriores les he hablado de Turing, donde les mostré que era una plataforma automatizada de inteligencia artificial que permite a las empresas identificar, evaluar, contratar y gestionar desarrolladores de software de todo el mundo de forma remota. Esa empresa es totalmente remota con sede en California. Tiene un equipo de más de 600 personas que ayudan a conectar a ingenieros de software y desarrolladores con empresas a nivel mundial. Esa es una empresa que se enfoca en buscar desarrolladores de manera remota y obviamente dentro de su nómina involucran esa modalidad de trabajo. Así que es una muy buena alternativa que ustedes pueden explorar si están empezando este camino de la transición hacia un trabajo remoto. En videos anteriores les mostré cómo era la plataforma, cómo nos podemos registrar y cómo analizar diferentes vacantes. Y podemos aplicar esos trabajos y tener muy buenas oportunidades laborales con salarios en dólares. Hay muchísimas ventajas de trabajar de forma remota. Por ejemplo, no es solamente trabajar desde la casa, sino poder tener la libertad de movernos y trabajar donde queramos. Podemos ahorrar dinero, trabajar en su centro comercial, poder compartir mucho más con nuestra familia, poder viajar, poder trabajar mientras estamos de turistas en alguna ciudad o en algún otro país. Tener espacios para podernos conectar independientemente de donde estemos. Y poder cumplir con nuestras obligaciones sin tener que estar amarrados a un espacio físico, sin tener que estar ubicados en una oficina, además de que los salarios también son bastante altos en comparación con trabajos tradicionales. Pero también hay un elemento a considerar. Por ejemplo, tenemos que aumentar nuestra responsabilidad en cuanto al cumplimiento de metas, en cuanto a la gestión del tiempo. Debemos aprender a organizarnos para alcanzar esos objetivos. Tenemos que aprender a ponernos límites. Tenemos que mejorar nuestra organización, poder controlar las distracciones. Y en sí muchas cosas que pueden ser difíciles al principio, pero que en últimas nos van a ayudar a ese crecimiento técnico y que obviamente nos va a hacer crecer como profesionales. Así que si queremos empezar, debemos tener muy claro que no es simplemente organizar nuestro trabajo de vida y ya, y aplicar un trabajo como si estuviéramos un trabajo tradicional, ya que no es solo trabajar de forma remota con un computador y una conexión a internet, sino que como ya lo mencioné, involucra otros aspectos que nos van a hacer cambiar como ese paradigma y lo que estamos acostumbrados en esos trabajos tradicionales. Así que aquí vamos a empezar a vincular algunos aspectos a nuestro día a día como hábitos que tenemos que empezar a desarrollar. Por eso, si están interesados, considero que a nivel general debemos tener presente los siguientes tres elementos. Como número uno, debemos quererlo. Debemos estar convencidos de qué es lo que queremos. Debemos tener claro de qué es el trabajo remoto, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Saber que ya no vamos a interactuar de la misma manera con las diferentes personas y que vamos a tener que poner mucho más empeño en elementos como la disciplina y como la autogestión. Con quererlo me refiero al enfoque, me refiero a la visión y las metas que vamos a empezar a proyectar. Debemos tener claro que ya no vamos a competir de manera local, sino que nuestra competencia van a ser personas que tienen otros perfiles y que esos perfiles ya son internacionales. Por eso, considero que lo primero es prepararnos psicológicamente y estar seguros que queremos dar ese paso, ya que muchas veces esto puede ser un tema difícil, principalmente para las personas que prefieren mucho ese contacto social, algo que obviamente con el trabajo remoto se va a reducir bastante. Como punto número dos, vamos a necesitar el inglés. A estas alturas ya es un tema obvio, ya que para nadie es un secreto la importancia que tiene el inglés, principalmente en nuestra industria. Si bien podemos conseguir trabajos remosos en español, el inglés da ese factor diferenciador si lo que queremos también es aumentar nuestras competencias técnicas y dar ese escalón en términos de perfil profesional e ingresos en dólares. En la mayoría de los casos, se espera un buen entendimiento del inglés a nivel de lectoescritura y conversacional, ya que precisamente entre mejor sea nuestro nivel de inglés, mucho mejor van a ser también las oportunidades y las vacancias que podemos aplicar. Por eso es fundamental empezar a prepararnos en este aspecto. Como punto número tres, debemos tener una buena preparación técnica. Ya dijimos que vamos a competir con perfiles internacionales, ya no vamos a hacer competir solamente con perfiles acá en nuestra ciudad, en nuestro sector, sino que vamos a entrar a un mercado global. Y por eso debemos prepararnos muy bien para poder ser competitivos. Esto obviamente depende del cargo, depende de la tecnología o depende del perfil al que queremos aplicar. El éxito del proceso va a depender de qué tan bien preparados estemos y qué tanto factor diferenciador vamos a tener con nuestra competencia. Normalmente, cuando se hace un proceso de selección, hay primero una entrevista técnica o simplemente una entrevista que sea conversacional para medir nuestro nivel de inglés o nuestros conocimientos generales. Después de eso, se puede programar pruebas técnicas que consisten en algunos ejercicios de lógica y programación de algoritmia o que pueden ser ejercicios prácticos donde se plantea un caso de estudio, una problemática a resolver y se mide cuál es nuestra capacidad para resolver esos problemas y según esa experiencia, con qué técnicas podemos dar la solución al caso de estudio planteado. Esto es para medir el desempeño técnico del aspirante. Lo importante aquí es poder estar preparado según lo que la vacante esté buscando y tener muy claro qué es lo que están pidiendo a nivel de elementos técnicos, a nivel de perfil técnico, cosas que muchas veces se definen en la misma vacante publicada. Precisamente por aquí en una tarjetita voy a dejar un video que hice donde analizábamos algunos perfiles técnicos de algunas vacantes que se tienen actualmente en la plataforma Tune. Para mí esos aspectos son como los principales a nivel general si queremos empezar a hacer esa transición hacia un trabajo remoto. Obviamente hay otras recomendaciones un poquito más específicas, un poquito más detalladas en cuanto por ejemplo a tener un buen equipo, tener una buena conexión de internet, algunos tips de trabajo remoto sobre cómo organizarnos, cómo gestionar el tiempo, entre muchas otras cositas que podemos ver más adelante. Pero para mí esos tres son como la base de todo. Tener claro qué es lo que queremos hacer, estar preparados en cuanto al inglés y estar preparados técnicamente. Considero que como profesionales en esa industria sí o sí un factor determinante de crecimiento está en la libertad de poder trabajar de forma cómoda, de forma tranquila y poder trabajar a nuestro ritmo. Eso es un factor que el trabajo remoto facilita enormemente ya que muchas empresas que brindan como esa flexibilidad ayudándonos a tener un poquito más de libertad. Muchas empresas saben esto y buscan constantemente perfiles profesionales que vean en el trabajo remoto una alternativa. Por eso una vez más si están buscando cómo aplicar diferentes vacantes remotas, recomiendo enormemente la plataforma Turing. Pueden existir muchas otras empresas pero como mencioné al principio del video, Turing nos ayuda a conectar nuestros perfiles profesionales con empresas que brindan diferentes oportunidades laborales de forma remota y obviamente con pagos de dólares. En Turing hay muchas empresas asociadas desde empresas tradicionales como compañías del sector bancario o startups que tienen rápido crecimiento con relación con clientes en sectores como la banca, consultoría, comercio electrónico, educación, entretenimiento, marketing, publicidad, medios de comunicación y muchos otros campos de tecnología entre otros. En videos anteriores les mostré cómo registrarnos a la plataforma. La plataforma es gratuita y podemos aplicar a muchas ofertas laborales dependiendo del perfil que tengamos. Esto con la ventaja de poder aspirar a un trabajo remoto con salarios del exterior y además de que constantemente se publican nuevos artículos que tienen que ver con nuestro perfil profesional y se realizan diferentes eventos y charlas con personas de la industria entre muchas otras cosas que podemos encontrar en su plataforma. Podemos buscar vacantes según la tecnología que queramos, según el perfil técnico que tengamos, según el rol, según el cargo, según herramientas, entre muchas otras alternativas. Si quieren saber un poquito más sobre Turing recuerden que tengo otros videos donde ya he hablado sobre ella y cómo la hemos empezado a explorar. Me gustaría saber si ustedes opinan sobre esas recomendaciones, si quieren aplicar a trabajos remotos o si ya están trabajando de forma remota qué otras recomendaciones nos pueden dar. ¡Listo! Hasta aquí este video espero que les haya gustado. Si quieren ver otros videos similares a este porfa comentenme en la caja de comentarios o escríbanme qué más quieren conocer. Espero que les haya servido recuerden que mi nombre es Cerenado y nos vemos en una próxima oportunidad.